Bueno, la familia de un cubano asesinado en Ciudad Juárez está tratando desesperadamente de trasladar su cadáver a Cuba. Esta noche hablamos con la familia y Javier Díaz nos cuenta a manos de quién murió este cubano allá en México. Gracias, Sandra Ambrosio. Buenas noches. Al parecer, según testigos, el que se encontraban al momento de la pelea fue por un propio cubano, escuche esto, con el cual él compartía hospedaje, mientras ambos esperaban su turno para presentarse en la frontera y solicitar asilo político. Velasco, el pueblo donde vivimos nosotros, ha dado pocas personas como Osmán y Valdemira. Muchachos buenos, respetuosos, educados. El hermano de crianza de Osmán y Valdemira Pavón, el cubano asesinado por otro cubano en Ciudad Juárez, hace desde Miami todo lo posible por honrar su memoria. ¿Cómo es posible que un propio cubano, que llegamos aquí y en el camino lo que tenemos que unirnos, buscar la forma de unirnos y llegar a ser lo que no hemos sido en Cuba? Valdemira, de 40 años, había salido de Cuba hacia Panamá y el pasado 18 de julio fue apuñalado por otro cubano que también intentaba solicitar asilo político en Estados Unidos y al cual, según testigos, había ayudado en la travesía. Una persona a la cual él había ayudado de Costa Rica a México a llegar, porque estaba sin recursos. Que ya había discutido con él, con los del cuarto, desde que por la mañana había amanecido buscando pique con mi esposo, y con el esposo, cada despacio, vino y los primeros. Valdemira dejó en Cuba a su esposa y dos hijos menores y aparentemente una deuda de 5 mil dólares para costearse el viaje que pagaría después de llegar al país. Suplico que me entreguen el cuerpo con las cenizas de mi padre. Estos son los padres de Valdemira, dos ancianos mayores que junto a su familia esperan poder repatriar el cuerpo de su hijo, que según sus amistades en Miami, pudo haber muerto por falta de una rápida atención médica en Ciudad Juárez. Yo creo que sí hubo falta de atención médica, porque si hubiese existido una atención médica inmediata como existe aquí, él se hubiese podido salvar, porque no se hubiese desangrado. La esposa de Valdemira nos contó además que viajará por segunda ocasión hacia La Habana para iniciar los trámites de la repatriación del cuerpo. También sus amigos en Miami están en comunicación con la Cruz Roja y recaudan fondos para su funeral en la isla. En vivo desde la redacción, soy Javier Díaz, Noticias 23 Univisión.